Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Live On Stage. Soy tu host Lucio Fernández. Muy buenas noches señoras y señores. Bienvenidos a nuestro programa de televisión en vivo y en escena. Esta noche les traemos la obra de teatro La Pasión. We will bring you excerpts from La Pasión, the passion plays in Spanish for the first time presented in Union City, New Jersey. Esto es increíble. Aquí lo que hacemos en este programa de televisión, les traemos los mejores de entretenimiento en el estado Jardín, en Nueva York. That's right, the best of entertainment from New Jersey, New York, the tri-state area, from the universe, from the planet Mars, everything. Entertainment right here with me, Lucio Fernández, the Cuban kid. Vamos a hablar bobe paparata. No, no vamos a hablar bobe. Vamos a parar de hablar bobería y seguimos con nuestro programa. Let's go. Check out the show and then come back to me. Check this out, people. Radio �рывiz guardando,すごい. Radio arriva a la otra cosa. Radio arriva a la otra cosa. Radio arriva a la razón. Gracias. 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 Pasen hasta casa. Pasen contigo también. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede, Cornelio? ¿Acaso alguien te persigue? José, tenemos malas noticias. Mujeres, vayan a la cocina y procuren que todo esté tal como les he indicado. ¿Qué está pasando? José, los líderes religiosos están conspirando contra el Maestro. ¿A qué te refieres? El sacerdote Anás y su cuñado Caifás presentaron al Sanedrín este pliegue de acusaciones para rejuiciar a Jesús. Jesús dijo al pueblo y a sus discípulos. Y hagan todo lo que les quiten. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. A tan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Y las echan sobre los hombros de los demás. Mientras que ellos, ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Y todo lo hacen para que la gente los pierda. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas vidas. Y ponerse ropas con grandes muertas. Quieren tener los mejores lugares en la ciudad. Y esto sigue. Sí. Mira. Además dice aquí. Hay de ustedes, maestros de la ley de pariseos escritas. Que son como sepulcros planificados. Llen arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos, de muertos y de toda clase de impurezas. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente. Gente honrada. Pero por dentro están llenos de envidia, de hipocresía, de maldad. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes a todo esto? Muy grave. Porque además dijo. Destruiré el templo. Y no dejaré piedra sobre piedra. Y temen que cumpla su promesa. Entonces, ¿han decidido condenar al maestro? Sí. Esta misma noche, se reunirá en secreto para arrestarlo y llevarlo al consejo religioso. Te pido mantenga lo dicho en secreto. No quiero que las mujeres se enteren. Ahora, es preciso seguir preparando la mesa para nuestros invitados a la Pascua. ¿Cornelio? ¿Aún estás aquí? ¿Eh? ¿Yo? Sí, hija. Ha venido a visitarnos. ¡Qué bien! Así puedes ayudarnos a traer el cordero para la cena de Pascua. Tío, las manzanas y los higos están listos e igual los limones. Pero, no hay yo el vinagre para preparar el charrocé. No te afanes tanto, mujer. El vinagre especial para esta ocasión está guardado en mi aposento. Si es así, me voy a moler la canela y las otras especias. Envíamelo con cordero. Sí. ¡Cornelio! Esperen aquí, mientras yo hago oración. Siento al maestro muy nervioso. Cierto es. Es la primera vez que la vemos así. Sí. Mientras cenábamos, decía estar un poco temeroso que había llegado la hora. Pero, ¿la hora de qué? Huerta, déjese maní. Que ha sido siempre el lugar de mis oraciones largas y fervorosas con mi Padre. Amén. 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 No han podido vigilar conmigo ni una hora, el espíritu es fuerte, mas se deja vencer por la debilidad de la carne. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Abba, tu que sabes la verdura de mi alma, tu que conoces la debilidad humana, alienta mi angustia y, si es posible, aparta de mi este cáliz, pero que no se haga como lo desea mi carne, sino que se haga tu voluntad. Ensalzado sea el hijo del hombre, a quien los ángeles y arcángeles llamamos amor. Soy el mensajero de Yahvé en tu amoría. Mientras la humanidad duerme, tu Padre vigila y has sentido la soledad de tu alma y tu sudor de sangre que moja toda la tierra. templa tu espíritu con la angustia de la muerte y la pesadumbre de los pecados de la humanidad. Los ángeles, cantaremos la victoria del que siendo Dios ha querido padecer como ser humano. templa tu espíritu con la angustia de los pecados de la humanidad. templa tu espíritu con la angustia de la humanidad. templa tu espíritu con la angustia de los pecados de la humanidad. Pedro, Juan, Santiago, ¿siguen dormidos? despierten ha llegado la hora en que el hielo del hombre será entregado a manos de sus enemigos levántense ya se acerca el que me va a entregar recuerden a quien yo bese en la mejilla ese es salve rabino Judas aquí has venido salve maestro con un beso me entregarás a mis enemigos yo que soy tu señor y maestro ese es aléstenlo vamos quien busca a Jesús de Nazaret yo soy aléstenlo a mí 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 no me gustaron como un ladrón o atracador de camino. Ustedes que todos los días me veían del tiempo, ¿por qué entonces no me arrestaron? Todo eso me ha sucedido así para que se cumplan las escrituras, según angustiaron los profetas. Pueden arrestarlo. Se lo dejen y ellos se vayan. ¡Arréstenlo! ¡No! 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 ¡Eres inocente! ¡Pues entonces! ¡Eres inocente! ¡Todo! ¡Todo su maldita... ¡Felga! ¡No! ¡Esa voz... ¡Esa voz que es mucho! ¡Esa voz que me atormenta! ¡No! ¡¿Quién?! ¡Todo su maldita yo! ¡Aquí era! ¡Llega! ¡Pedro! ¡Pederro! ¡Pedro! ¡Pedro eres tú! Soy yo, Pedro Pedro, no sé si es verdad o si es una alucinación Judas, estoy aquí porque ando buscando a todos Solo a ti encuentro Pedro, esta voz que me atormenta ¡Calla! ¡Calla! Sí, Judas, he venido a buscarte porque he traicionado al maestro Tanto cual lo dijo Entonces, Pedro, coge esa espada Y acaba con mi vida para acabar con este tormento No puedo, el maestro detuvo mi mano para no matar al guardia Pues entonces, si no lo haces tú, lo haré ¡Cuéntame! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Budas! ¡Budas! ¡Santiago! ¡Juan! ¡Andrés! ¡Penipe! ¡Mateo! ¡Bartolomé! ¡Simón! ¿A dónde han ido? Llegará la hora en que todos me abandonarán. Llegará la hora en que todos me abandonarán. ¡No! ¡Yo no te abandonaré, maestro! ¡Iré! ¡Hasta echar el vino! ¡A buscarte! ¡Penipe! ¡No! 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 Sacerdote de Israel, lo habrán visto, Herodes no encontró delito alguno en este hombre, Tampoco yo, así es que lo dejaré en libertad, es tu pan y yo, y debe morir, es un criminal y un blasfemo, alborota al pueblo, y carnece a Yahweh, nosotros tenemos una ley, y según esa ley, debe morir, porque se hace llamar a sí mismo, hijo de Dios. Ustedes conocen la generosidad de Roma, es costumbre muy antigua, que al llegar la Pascua, Roma deja libertad al prisionero que ustedes pidiesen. Díganme ustedes, ¿a quién quieren que deje libertad? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás, asesino y ladrón? Barrabás, 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 Barrabás. ¿Y qué hacemos con el Cristo? ¡Cruzifícale! 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 ¡ Oh, espúchame! ¡Cruzifcale! ¡Cruzifícale! ¡Cruzifcale! ¡No, no es nada contra ese hombre! He padecido mucho por su causa, dormida, comencé a verme, desperté y seguí mirándole sin engaños de sueños. Un día su cuerpo junto a mí y se me acercaba mirándome con agonía. Sus dedos pisaba sobre sus hombros y su caballera caía sobre mí, bojada con su suerte morimundo. ¡Poncio, después lo vi rodeado de poderes misteriosos y una luz divina! ¡Poncio, déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡No te hagas! ¡Eli! ¡Nahasabankaní! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avárala! ¡En tus manos! ¡Escoliendo! ¡Sientito! ¡Avárala! ¡Escoliendo! Bueno, eso es nuestro show. ¿Qué piensas de la pasión? Le traemos la pasión. La pasión presentada en Union City en el Teatro de las Bellas Artes. The Union City Performing Arts Center. It was increíble. La pasión. La pasión. Brought to you in Spanish. Union City is known for the longest running passion play in the United States. And we are bringing it to you. La pasión. In Spanish. It was wonderful. It was great. The dynamics. The theater. The lights. The sound. It was beautiful. The costumes. The message. What a great presentation. Anyway, I hope you dug the show. Esperamos que les haya gustado el programa. Sintonicen con nosotros todas las semanas. Aquí conmigo, Lucio Fernández, The Cuban King. Check us out every single week. Is this show great? Is this show great? This is a great show. It's a great show. Anyway, to next time, I am your host, Lucio Fernández. Hasta la vista, baby. Peace out, peace out, peace out. Peace out, 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 peace out Gracias por ver el video.